Héctor Morales y Elenia Melán se acabó la relación, lo dice Héctor, y además Nati Mandiola tiene la tremenda exclusiva de quién terminó la relación con quién, lo revisamos todos después de una pechama. Un poquito hablábamos de esto que ya no había dicho que no, que ellos estaban súper juntos y todo. Bueno, es verdad, ellos hace dos semanas estaban en perfectas condiciones. Algo pasó, que hubo un quiebre y efectivamente el que terminó esta relación fue Héctor Morales. Él decidió, él decidió. Y atención, muchachos, gracias por la tremenda exclusiva.